4-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Seguimos en el circuito del tobogán gigante. Y a continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michel y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Cabeza Mirna Almada, sentada la cazadora Viviana Michel. Buen duelo. Bien, Mirna. Duelos de Mexicana. Va a salir primero Mirna Almada. Salimos, salimos. Aquí está la Mexicana de Arizona. Se apura. Viviana Michel y le saca algunos metros. Vamos a ver cómo les va aquí en el equilibrio. Sin problemas para las dos. Comienza a trabajar Mirna Almada buscando la tercera victoria seguida. Para el equipo de los contendientes. Vamos, Mirna. Dale, dale, Mirna. Dale, 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 dale. Saca ventaja a la cazadora. Dale, dale, dale. La campaña Norma Palafox. Casi se cae la cazadora. Dale, Vivi. Dale, dale, dale. Empuja a Mirna. No, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale, 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 dale. Trabaja con la manivela gigante de la Mexicana de Arizona. Una vida dedicada a la ayuda de la asistencia social. Las personas de la tercera edad y también amante del balón man. Vamos a ver cómo le van la puntería. Ya le fue bien, ya logró victoria. Está debutando la cazadora que se dispone a lanzar. Ya se mueve el pendiente. Es tuya, es tuya, es tuya. Apriete. Falla. Dale, apriete el tiro. Llega Mirna Almada. Vamos, que no llama ninguna, vamos. Calma. Falla la cazadora, viene Mirna. Revienta Mirna Almada, rompe la primera loza. Casi rompe la segunda. Se revienta la primera loza para la cazadora, revienta la segunda. Le queda una a Viviana Michele. Le queda una a Mirna. Falla Mirna, viene la cazadora. Apunta a Viviana. Lanza a Viviana, falla. Lanza a Mirna y falla. Lanzan las dos y fallan. Increíble final. Tranquilízate, tranquilízate. Le queda una loza cada una. Aquí está Viviana. Lanza a la cazadora. Qué final. Lanza a las dos. Golpean en el borde increíble. Lanza a Viviana. No rompe, increíble. Mirna Almada. Y Mirna Almada. Letal Mirna Almada. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Segunda victoria para Mirna Almada en el día. Y el tiempo de Mirna. Dos minutos exactos.